hacer esto para que nunca se le afloje, se hace un rulito un rulito y el rulito se pasa así, vamos a hacerlo acá más cerquita, ustedes pueden ver el rulito ahí, quedó el rulito con la tenaza, le pegan una vuelta o dos, del lado que se unen los alambres y el rulito quedó arriba entonces ahora agarran el rulito y le pegan todas las giradas que quieran hasta que ajusta hasta que ajusta bien ajustado y nunca más se sale